La noche deportiva radiofónica ha sufrido esta temporada una auténtica revolución A partir del 21 de agosto cambiarán las noches de COPE Una de las voces nuevas es la de Juanma Castaño que desde hace escasas semanas juega el partidazo aquí en la cadena COPE Con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Maldini A partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11 y media de la noche El partidazo de COPE con Juanma Castaño Juanma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Por qué crees que te eligieron a ti? Pues la verdad es que no lo sé Porque cuando me llamaron para preguntarme no se me ocurrió decir ¿y por qué yo? Así que lo único que hicimos fue hablar de lo que pretendían, de los contenidos, del horario, del equipo que iba a estar en el partidazo de COPE Hubo entendimiento y hacia adelante La verdad es que no pregunté por qué yo Pero vamos, que confiaron en mí porque tampoco soy tan nuevo Ya llevo años colaborando en la COPE, trabajando en la COPE con este equipo de deportes Y supongo que después de estos años habrán pensado que podía tener posibilidades de hacer el programa Ha sido un verano atípico, entiendo, porque no es un proyecto que se pueda calificar de pequeño Yo no sé cómo lo has pasado, ¿se te ha pasado lento? ¿se te ha pasado rápido esperando ese 21 de agosto que fue cuando debutaste? No, se me ha pasado normal Porque la verdad es que como quedó todo cerrado antes del verano no había ninguna incertidumbre ni nada Y el equipo estaba hecho, o sea, esto no había que llegar y hacer de repente un programa nuevo, un estilo nuevo Está todo creado y iba a decir todo inventado, seguramente todo inventado, pero digamos que ya es una estructura formada Entonces yo llegué la semana previa del 21 de agosto, después de estar hablando por teléfono lógicamente Y cerrar muchas cosas durante las vacaciones Pero cuando llegas, llegas con una idea muy definida, muy clara de lo que ha sido el programa durante los últimos años Y de lo que tenía que ser en los próximos Tú trabajas aquí en COPE de domingo a jueves, también estás los fines de semana en la televisión ¿Tanta sobreexposición crees que le puede afectar a la naturalidad de un periodista que está, digamos, ahora en primera línea de fuego? Yo espero que no Pues a lo mejor es uno de los peligros, no lo he pensado De todas formas, tampoco al hacer televisión solo los fines de semana, sábados y domingos No es una sobreexposición tan salvaje, ¿no? No sé, de momento no lo percibo, no lo noto Si hubiera ese peligro, pues evidentemente llegado el día habría que tomar una decisión sobre qué camino elegir Pero no creo que sea así Hay muchos profesionales que combinan radio y televisión y no creo que sea un problema de sobreexposición Más que nada, a veces puede ser un problema de cansancio, ¿no? De estar fresco en los dos sitios, de tener las ideas claras De tener tiempo para tu vida también, para tu familia, que es muy importante Entonces habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos en estos meses, en estos años Y ahora que llevas unas semanas, ¿de momento qué tal lo estás llevando? Bien, al principio fue un poco más complicado precisamente por eso Porque estaba lama de vacaciones y tenía que hacer a la vez la radio y la tele Y hombre, es un poco saturación, ¿no? Sales de casa por la mañana, te vas a la tele Haces el programa con la tensión que yo conlleva Comes algo rápido, te vienes a la radio Se te pasa la tarde preparando el programa de la radio Acabas aquí a las dos de la mañana, en fin Echas el día, el día hasta horas intempestivas, ¿no? Con lo cual es una vida un poco complicada Un poco complicada Luego me he adaptado Ya no tengo que hacer la televisión de lunes a viernes Con lo cual tengo la mañana para mí El mediodía para mí Y lo que trato es de dividir la jornada pues en tres El día tiene 24 horas 8 horas tiene que ser para dormir 8 horas tiene que ser para mí Y 8 horas tiene que ser para trabajar Más o menos ese tiene que ser el objetivo Hay que tratar de cumplir que tengamos 8 horas para cada cosa Te ha llegado, te han encargado el partidazo de la cadena COPE Cambia de nombre porque cambia de horario En un verano en el que, como decía yo en la entradilla Se ha vivido una revolución en la noche deportiva No sé cómo lo valoras ese que haya habido un triple cambio En las tres emisoras principales Y si crees que tu designación también fue como digamos Un poco respuesta al maremoto que supuso la marcha De José Ramón de la Moneda Onda Acero No lo sé, todo el mundo me lo pregunta ¿Crees que estás aquí porque ha fichado José Ramón por Onda Acero? Pues no tengo ni idea No sé si este movimiento se hubiera hecho Si no hubiera habido cambios en las otras emisoras Tampoco lo he preguntado Ni lo pregunto ya porque seguramente Si lo preguntara ahora me diría No hombre, esto viene de mucho antes Con lo cual son decisiones de grupos De comunicación, de empresas Que yo creo que están por encima de nosotros Y lo único que tienes que hacer es Pues afronterlas con naturalidad Que ha habido cambios en otras emisoras Pues vale, pues al final yo iba a hacer el mismo programa Si José Ramón está a Onda Acero o en la Acero O Mano está en un sitio o en otro O sea, yo hago un programa de radio Que dura dos horas Que empieza a las once y media Acaba a la una y media Y no creo que hiciera otro Distinto Por donde Por quien estuviera enfrente O donde estuviera Un locutor Con lo cual no tengo que preocuparme de eso Tengo que hacer un programa Disfrutarlo Y tratar de tener una buena relación Con este equipo Y de tener una buena relación Con los oyentes No hay que comerse la cabeza Tus compañeros por lo menos No son nuevos Han sido tus compañeros estos años Me refiero a los que hacen el programa contigo Lo que pasa es que ahora, por así decirlo, eres El míster El entrenador Siguiendo con el símil futbolístico Si vienen malos resultados Entiendes que todas las miradas Se vayan al entrenador Aunque sea al fin y al cabo Parte de un equipo Hombre, por supuesto Eso sin duda Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? O sea, yo quiero pensar En que van a venir buenos resultados Y si vienen malos Pues tendrá que ponerse otro Que intente conseguir buenos resultados No pasa nada Antes de que estuviera yo Había otro Que era Joseba Y cuando no esté yo Habrá otro Si es que las personas pasan Y si funciona bien Y si no a cambiar No pasa nada No hay que tomarlo como un drama Todo lo contrario Yo creo que hay que tomarlo como una oportunidad Y es evidente Que cuando se acerquen las fechas De los datos de audiencia Pues que estarás más contento Menos contento O más nervioso Menos nervioso Pero bueno Una oportunidad No hay que darle más relevancia Debutaste el 21 de agosto Juanma Yo escuchaba ese día El speech de presentación En el que hablabas de tu etapa Aquí al frente del partidazo Y hacías Incidías bastante Y comentabas Que oye Que la gente no se piense Que ya está otro de la televisión Que han puesto a hacer radio Sino que tú eres Alguien de radio Que va a hacer un programa de radio Y la imagen que me dejaba Es no sé si querías alejar Una posible Digamos mal imagen Que tenéis A veces la gente Que viene de la tele Entre los profesionales Del sector de la radio Yo no sé si son mal vistos La gente que aparece mucho Por televisión Cuando se habla de radio No sé si lo ves así No creo que tanto Los profesionales De la radio O de la tele Tengan mala imagen Cuando van a la radio Pero sí A lo mejor Lo que hay que dejar claro Es que los programas de radio Tienen un estilo Unas formas Unos tiempos Y los de tele Tienen otros Y lo único Que quería dejar claro Es que Ni en el partidazo Vamos a hacer Lo que hacemos En Deportes 4 Porque nos estaríamos equivocando Porque Deportes 4 Tiene un estilo Y unas formas Y unos tiempos determinados Ni en Deportes 4 Vamos a hacer Lo que hacemos En el partidazo Porque nos estaríamos equivocando Y nos pegaríamos Un leñazo de audiencia O sea que yo Creo que Lo que hay que tener claro Es lo que tienes que hacer En cada lugar La tele Exige Que mande la imagen Que mande Unos contenidos Tratados De una determinada forma Y seguramente La radio Exige otra cosa Exige un poco Más de análisis Más calma No hay que ir Con la vorágine Del minuto a minuto La radio Es otra cosa Entonces Sencillamente No se trata De atacar a un medio O atacar a otro Es adaptarte A las circunstancias De cada uno Es la primera vez Que te pones Al frente En solitario De un programa Nocturno Además de una cadena Importante Como la COPE Yo no se si en el momento En estas semanas Que llevamos ya De programa Las cosas han sido Como en su día Lo imaginaste O piensas que ya Ser digamos El presentador principal Era algo totalmente diferente A lo que habías imaginado Tú que además Tienes ya una experiencia Radiofónica importante No le doy demasiadas vueltas A esas cosas Yo trato de ir haciendo El programa día a día De pensar Que haríamos la semana que viene Que Por donde irán Que entrevistas conseguimos Pero no No me paro a pensar Si esto es como yo pensaba Esto no Ahora mismo estoy Tan en la vorágine De sacar esto adelante De arrancarlo Llevamos un mes Y todavía parece Que tenemos que estar Echándole carbón Todos los días Y creo que va a ser así Hasta final de temporada Que no me paro mucho a pensar Si esto es como yo quería O como no quería Ya veremos O sea Cuando pase el tiempo Miraré para atrás Y diré Pues mira Estoy feliz No estoy feliz Esto me aburro No me aburro Me canso demasiado No me canso Soy un privilegiado No lo soy Ya veremos Lo que pasa Hasta ahora Estoy súper contento Y eso es lo importante Muy contento Disfruto una antena El mejor momento del día Para mí Son las dos horas Que paso delante del micrófono Y eso quiere decir Que estoy a gusto O sea Me aburro a veces Arriba en la redacción Preparándolo O pensando En lo que tengo que hacer Pero cuando se enciende La luz roja Y me pongo delante del micrófono Estoy encantado de la vida Con lo cual yo creo Que es una buena señal La otra noche comenzasteis con triatlón A raíz de la victoria de Mola En el mundial Yo no sé si esto es una declaración de intenciones O directamente estemerario En los tiempos que corren Para nada O sea Mira De media hora Analizar cómo fue la carrera Escuchar a Mario Mola Escuchar a Antonio Alix Escuchar a Chema Martínez Eso Te lo permite la radio Y luego Meterlo de cara A las once y media de la noche Te lo permite la radio Porque no vamos a tener El problema ese Es que en este minuto La curva En este otro minuto Es una conversación De dos horas Es un programa En el que Durante dos horas Van pasando cosas Y hay gente Que va entrando Y saliendo en esa conversación Que son los protagonistas Y las entrevistas Entonces No es que sea una declaración de intenciones En el partidazo Entrará lo que sea noticia Y trataremos de que Todo lo que sea noticia Da igual que sea fútbol Triatlón Ciclismo Boxeo Lo que sea noticia Y esté bien Entrará en el partidazo No sé si ahora mismo tienes Todas las noches Cuando te pones al frente De este micrófono azul De la COPE Algún consejo Que te haya llegado especialmente No sé si Algunas primeras palabras Que te diese Tus compañeros Paco González Manolo Lama El mismo Joseba Larrañaga Del que comentabas Que había hecho la transición Perfecta No sé si nos puede ver Algunas palabras Que sabes que las tienes Siempre presentes No son mucho de discursos ellos El que menos Lama Por supuesto Lama no me Me da consejos y tal Pero me da consejos Sobre temas determinados Y Paco insiste mucho Sé tú Sé tú Que sea yo Y yo le digo Puede ser yo Claro ¿Quién quieres que sea? No, no Pero que se vea Que la gente note Que estás delante del micrófono Y que eres tú El Juanma de siempre Y con las cosas buenas Y las cosas malas Pues yo creo que Eso es lo que tengo que intentar Tratar de no engañar al oyente Soy lo que soy Con todas las cosas buenas Y todas las cosas malas Que tengo conmigo Y tratar de coordinar Un programa En el que entra gente Que tiene infinitamente Más talento que yo Que tiene infinitamente Más conocimientos que yo Y que lleva muchísimos más años En algunos casos En la radio Que yo Con lo cual Lo único que tengo que hacer En muchas ocasiones Es ser un privilegiado Y ser el que está escuchando Más cerca de ellos Cuando están hablando O sea que Estoy encantado de la vida Y soy yo Durante el micrófono Y no me cuesta ningún trabajo No sé si a través del podcast Esa posibilidad Que hoy en día Permite la radio El siglo XXI ¿Has escuchado Lo que hace la competencia? ¿O eres de esas periodistas Que prefieren No estar pendiente De lo que van a hacer De La Morena y Carreño este año? No No he escuchado Casi nada O sea Te puedo decir Que he escuchado A lo mejor fragmentos De un minuto De cada uno Pero no por nada Ni porque me haya propuesto No escuchar nada Es que Me queda poco tiempo Y el poco tiempo Que me queda Trato de invertirlo En otras cosas Entonces No es que sea una cosa No Yo no soy de los que escuchan No, no Trataré de escuchar Cuando haya algo Que me apetezca escuchar Lo escucho por supuesto A través del podcast O de la web De quien sea Pero Hasta ahora No me he vuelto loco Sobre todo además Porque ahora Con las redes sociales Más o menos sabes Lo que han hecho los demás Entonces no tienes que andar Escuchando el programa Tú sabes ¿Qué han hecho? Pues mira Han tenido esto, esto, esto Y esto Y el otro Esto, esto y esto Pues está Ya tienes el informe Más o menos Y como Para bien o para mal Son dos rivales A los que conozco perfectamente Más o menos sé Cómo trabajan Y cómo hacen las cosas Que es muy bien Por cierto La última para terminar Juan Aunque el motivo De esta entrevista Evidentemente Era tu incorporación Al partidazo Al final la actualidad Manda y no puedo dejar Pasar la oportunidad De preguntarte por tu compañero Manolo Lama Y preguntarte sobre todo Qué tal le ves Y qué tal está Vimos que tú Te das una foto Apoyándole Y le mostrabas tu admiración Y no sé Si puedes decir algo más Pues no tengo noticias Porque no las tiene ni él Como para tenerlas yo No tengo más noticias Que lo que él ha dicho Que está esperando las razones Que le pilló por sorpresa Igual que a todos nosotros Y evidentemente Yo lo único que puedo hacer Es lamentarlo Porque es una persona A la que quiero muchísimo Eso por encima de todo Es una persona Que a mí Me ha ayudado muchísimo En mi trabajo Desde siempre Y ahora Desde el punto de vista profesional Pues evidentemente Crea un vacío Que esperemos Que seamos capaces De llenar Aunque creo que va a ser Imposible en Deportes 4 Pues te agradecemos Este ratito Que le has dedicado A Periodista Digital Y aprovechamos Para desearte suerte Para una temporada Que por lo menos Se presupone muy emocionante En las noches Radiofónicas deportivas Muy bien Pues gracias por la visita Ya sabéis dónde estamos Para cualquier cosa Y nada Y por las noches En la radio A las once y media Ahí estamos Gracias Juanma Adiós Gracias por ver el video.